Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en este tipo de vídeos que suelo hacer de vez en cuando que actualizamos un poco los negocios que hemos ido retirando y las nuevas incorporaciones para estar un poco informado y hacer un pequeño resumen de todos los cambios que se han producido aquí en el blog Llena Tus Bolsillos y de los negocios que, si no lo conocíais, ya vamos a dejar de trabajar por diferentes motivos y las nuevas páginas que estamos empezando a recomendar para generar ingresos a través de internet como siempre digo, totalmente gratis porque la mayoría, digamos el 95, 96, 97% de lo que tenemos en este blog en este Llena Tus Bolsillos es negocios totalmente gratuitos donde sin poner nada en nuestro bolsillo vamos a generar ingresos en la primera página vamos a pasar primero con los negocios que se han ido o se han cerrado o dejamos de trabajar la primera de ellas es Dogevitz Free Dogevitz Free es una página que ganábamos Dogecoins que funcionaba perfectamente pero que de repente, bueno, ha dejado de pagar en el mes de enero yo recibí un pago no hubo problema en ese momento pero digamos que esto se torció en el mes de febrero, marzo cuando ya muchos de vosotros ya me comentabais, no está pagando llevo mucho tiempo sin recibir dinero, llevo pendiente mucho tiempo al pago y es bastante claro en este caso ya que una de las plataformas que tenía para retirar era FaultedPie que son pagos instantáneos, es decir, si no recibas el dinero instantáneamente ya algo está fallando con lo cual está muy claro que la plataforma se ha vuelto una plataforma scam dejamos de trabajarla, dejamos de recomendarla, si estáis trabajando dejadla porque no vais a obtener nada de ella ya podéis reclamar, ya podéis hacer lo que queráis que en estos casos lo mejor es olvidar la página, borrarla de vuestro listado de negocios y bueno, ir actualizando a las nuevas plataformas que vamos incorporando que son recomendaciones que a día de hoy sí que están funcionando así que Togeedit Free, la dejamos porque se ha vuelto un negocio scam que no está pagando la siguiente es OneClix, OneClix es una página de rublos o era una página de rublos en la cual ha habido cientos síntomas en los que yo he notado que al final podría convertirse en un negocio que no estaba pagando porque a la hora de retirar siempre se adaptaba un mensaje de error de programación no se puede cobrar porque aparece un código que está mal escrito en la página y no te dejaba retirar bueno, hasta cierto punto podemos entender que oye, a lo mejor un fallo puntual, hago una actualización vale, pero resulta que en las últimas dos semanas la página está offline no se puede acceder a ella, así que más claro que el agua es una página que sí se puede ganar bastante dinero con los rublos los rublos que son pagos instantáneos son una forma de negocio que es bastante buena y que es válida para todos los países del mundo y que por desgracia en este caso ha aguantado un tiempo y ahora ya es un negocio que ya no funciona no está online en caso de que vuelva podéis intentar retirar si no podéis y os ha dado un error de programación dejarlo ahí, abandonarla porque lo que os recomiendo en estos casos es no hacer más pérdida de tiempo con estos negocios donde no vais a obtener nada y vais a gastar vuestro tiempo que podréis estar aprovechando en otras cosas mejores ahora vamos con los negocios que sí que están pagando y que hemos añadido recientemente la primera de ellas es Faucet Crypto Faucet Crypto es una faucet, aquí la vamos a enseñar donde tenemos una faucet, anuncios, encuestas, offer words, links y tenemos logros es una página bastante completa donde tenemos bastantes tareas y donde podemos cobrar de bastantes monedas es decir hasta 20 criptomonedas distintas tenemos como he dicho reclamar desde aquí que es un reclamo que tenemos disponible a veces salen ventanas emergentes, es un mal menor lo único que tenemos que hacer es resolver un captcha o no dependiendo de si nos lo pide es simplemente esperar unos segundos y aquí un aumento que llega a cero nosotros damos al botón de reward y nos aparece aquí que hemos ganado puntos de experiencia y coins que los coins aquí los tenéis traducidos a bitcoin pero que luego podemos retirar a cualquier otra moneda tenemos aquí los anuncios los segundos que duran y lo que nos pagan el mínimo de cobro son 1000 coins y cada 1000 coins dependiendo de cada moneda tendrá un valor diferente tenemos las encuestas aquí las tenemos que nos pagan bastante más que los anuncios pero siempre son un poco más complicadas de hacer las encuestas que no sean dentro de una página específica de encuestas eso ya lo expliqué en otros vídeos tenemos los offer walls, los short links y los logros los logros es si nosotros hacemos cierta cantidad de tareas si llegamos a ciertos niveles porque tenemos aquí niveles que esta es otra cosa interesante es decir, nosotros obtenemos beneficios por subir de nivel subimos de nivel y cada vez que subimos de nivel vamos a ganar más coins por todas las tareas y reclamos que hagamos dentro de la plataforma y esta sección de logros por ejemplo con visitar y ver un anuncio o una tarea tenemos reclamando la visita diaria por aquí y otra también por aquí y son coins y experiencia que nos llevamos totalmente gratis pues esto es Faucet Crypto una de las páginas que hemos añadido echarle un vistazo si queréis ver qué monedas tiene disponibles nos iríamos aquí a Withdraw y una cosa que me gusta mucho de esta página es que nosotros tenemos una barra de cada moneda es decir, cada monedero cuánta cantidad de saldo tiene si tiene mucho o poco, tiene a tope para saber qué moneda retirar para saber que vamos a recibir dinero sin ningún tipo de problema y como podéis ver tiene hasta 20 criptomonedas distintas y con Dark Withdraw daríamos aquí por ejemplo Big Withdraw y nos dice que son 1000 coins mínimo para todas las monedas y en este caso bueno pues si tenemos como en este caso tengo 11.000 podemos ponerle más lo que queramos pero por ejemplo con 5.800 nos darían esta cantidad de esta moneda y nos cobrarían 50 coins por la transacción y bueno dependiendo de cada moneda y así queremos Bitcoin Bitcoin por ejemplo por aquí y esto es Faucet Crypto una página que recomendamos desde ya la siguiente página que recomendamos y que hemos añadido incorporado recientemente es Free Ethereum Free Ethereum como podéis estar viendo pertenece a la misma familia que CoinFaucet Free Cardano Free Net Free Bitcoin no la Free Bitcoin que nosotros conocemos hay otra Free Bitcoin muy parecida que también es de forma parte de esta familia y Free Ethereum es una página muy sencilla de trabajar es un Roll los Rolls es una tira de dados yo lo he dicho por llamar así y dependiendo del número que nos salga ganamos esta cantidad a esta cantidad casi siempre sale la primera de arriba porque hay más probabilidades porque el rango es mayor pero si tenemos suerte y nos sale una de más abajo pues la cantidad que ganamos es claramente más alta daríamos aquí a girar y ganaríamos esta cantidad de satosis de Ethereum aquí solo se gana Ethereum como estáis viendo es Free Ethereum con lo cual solo se gana esta criptomoneda tenemos Free Rolls los Free Rolls son tiradas gratis sin tener que esperar para poder hacer la siguiente tendríamos que esperar una hora pero si por ejemplo tenemos dos opciones una que es Twitter y otra que es giros gratis podríamos resetear a cero sin tener que esperar esos minutos por ejemplo mira nos vamos aquí a Twitter en Twitter tienen en su Twitter oficial de esta plataforma la primer tweet tiene un código un código que puedes utilizar una vez cada 24 horas lo copiamos vamos a cerrar por aquí le damos aquí a botón derecho pegar y fijaros quedan 59 minutos nos vamos a darle a vamos dice que se puede girar una vez más ahora nos vamos otra vez aquí y mira mágicamente tenemos reseteado el tiempo y todavía podemos retirar otra vez damos aquí y nos vuelve a salir una cantidad de la primer rango y ganamos esta cantidad pero no solo eso sino si nos vamos a ir a giro gratis tenemos siete acortadores de tráfico que al completarlos que sería esperar unos segundos y resolver un captcha volveríamos a resetear son páginas que tienen mucha publicidad publicidad invasiva pop ups con lo cual son un poco molestas pero si estáis acostumbrados os recomiendo que hagáis estas cada vez que lo hagáis hacer un giro gratis y luego volver aquí y hacer otra y así volveréis a tener hasta estos siete más el de twitter ocho más los que tengáis cada 60 minutos dentro de free ethereum si nosotros queremos retirar daríamos al botón de aquí de retirar no tendría ningún coste de retiro y el mínimo serían 0,005 satosis de ethereum y bueno estas son las dos páginas que hemos incorporado las dos que hemos retirado o cual que he sido gets free espero que esta información os haya servido para actualizar la información sobre negocios que teníais y os ha ayudado a conocer páginas que hemos incorporado cualquier duda sugerencia en los comentarios nos vemos aquí en llenatusbolsillos.com mi blog donde anunciamos nuevas páginas plataformas pagos nuevos tutoriales guías aquí en llenatusbolsillos.com y luego tenemos el canal de youtube donde podéis suscribiros y dar a la campana si queréis estar atentos a las nuevas publicaciones que hagamos aquí novedades y todo lo que vayamos trayendo nuevo al canal nos vamos viendo aquí en llenatusbolsillos en más vídeos adiós chau Gracias por ver el video.